Hola, hola, hoy es miércoles 18 de febrero del 2015, hoy es domingo 18 de febrero de 2015, la hora 1.35 am, la hora 1.35 am, voy a hacer tres militares doblados, voy a hacer tres militares doblados, entrenamiento de bombardeo, entrenamiento de bombardeo, voy a volver a entrenar los mismos músculos, voy a entrenar los mismos músculos en unas pocas horas, en algunas horas. ultra entrenamiento y ultra training, muy corto, intenso, intenso. ¡Gracias! 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 intensidad, porque la idea es volver a entrenar dentro de 5 o 6 horas, porque la idea principal es trabajar en 5 o 6 horas, este primer entrenamiento es solo para despertar, esta primera entrenamiento es solo para despertar, hay una tormenta de viento, hay una tormenta fuerte ahora 4 horas después, 4 horas después primera vez que realizo entrenamiento bombardeo primera vez que hago entrenamiento bombardeo entrené hace 4 horas atrás he entrenado 4 horas después son las 5 y 37 minutos son las 5 y 37 minutos am en la mañana en la mañana realicé preces realicé fuerza parado hago preces hago preces ahora hago preces ahora hago preces hago preces en una forma más profunda que la vez anterior en una forma más profunda más profunda más profunda que la vez anterior en una forma más profunda que la vez anterior y triario, y triario. ¡Suscríbete al canal! 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 Destructivo Kiss to girls, beso a las chicas, abrazo a los amigos Hug to friends Nos vemos la próxima, see you next time Bye, adiós